hola chicos creo que el vídeo va a salir un poco torcido no sé lo digo porque como he puesto el cargador debajo bueno ya tengo el arroz cocido y la tortilla francesa hecha voy a saltear que ya tienen sal también vamos a saltearla ay tengo calor hoy hoy tengo calor estoy cortando la tortilla está recién hecha aquí van a venir a comer y ya no viene más que yo bueno la voy a cortar da igual bueno voy a echar el jamón de llor y los palitos de cerimí un arroz como si fuera todo delicioso pero no me apetecía de más cosas otra cosa iba a echarle maíz pero tampoco me apetecía voy a poner el ventilador ya ya oh que calor bueno que tal que tal os ha ido el fin de bien a mí de maravilla la boda fue preciosa lo pasamos fenomenal la novia guapísima ella guapísima de por sí pero madre y fue muy emotiva fue muy emotiva la boda lo pasamos muy muy bien yo hacía mucho que no me lo pasaba así de bien pero muy bien la verdad que estuvo genial 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 pero muy bien la verdad que estuvo genial genial esto lo único que lleva así de condimento vamos la sal porque le voy a echar un un ese de soja así cuando ya esté hecho punto pelota no creo que voy a echar nada más y no sé si echarle a las dos y no sé si echarle todo y no sé si echarle todo ya veis tampoco es que haya mucho a ver y luego no quiero que me sobren las cosas y así ese se le doy a mis perrines luego se los cenan ellos este es que me voy a echar nada más si es padre a hacerle esto así voy a echarle un poquito sal porque el arroz aunque se ha cocido con la sal pero se queda ya sosete sosete a ver si tengo tiempo otro día y hago un directo pero hoy hoy no me la da tiempo para hacer directo lunes y está bastante atareada pues es lo que hay voy a echar la tortilla un trocito esto está muy bien como plato único hombre porque yo me voy a beber un gazpacho pero esto genial genial a mí lo que me gustaría saber hacer el arroz de los chinos el que hacen ellos el que hacen ellos el tres delicios porque ese me encanta ese me encanta Así que nada Ahora pondré la foto después Con la Con mi gafachito y la sandía Que me voy a tomar de costo No sé qué Yo creo Que le voy a echar el chorrencillo Tampoco quiero echarle mucho Así me lo voy a cargar Ya está Y un chorroncito de sopa De salsa de sopa Nada he cocido el arroz En vez de 20 minutos Así en quince Aunque ya más o menos estaba Porque sabía que al sonreírle ahora Digo pues Le doy los 5 minutillos que le quedaban Y ya está He hecho la tortilla francesa No tiene misterio Pues saltean las gambas Ya lo habéis visto Jamón de llor y el surini Y ya está Y lo voy a apagar Lo voy a emplatar Y yo lo que estoy escaresada Así que voy a comer Voy a recoger Y me voy a echar la siesta Como siempre Bueno ¿Dónde vas? Pues ya está Tiene muy buena pinta Que sí Bueno Pues luego salgo la foto Ay esta noche De cena Ay pues no lo sé A ver Ah pues tengo setas salteadas Con jamón Un sándwich mixto Que me iba a hacer Bueno si eso Os hago el vídeo De las setas Chao Hasta luego Amiguito